¿Cómo andas? Nuevo día, nueva Pedal Board, así que déjame bien que te muestro qué es lo que voy a estar armando, que está ahí detrás de mí. Muy bien, en resumidas cuentas vamos a estar trabajando sobre esta Pedal Board Pedal Train Novo 24, que está espectacular y nos va a sobrar espacio. ¿Por qué es importante que sobre espacio? Porque en todo este sistema vamos a poder agregar hasta dos o tres pedales, si en algún momento el cliente quiere. No va a haber problema para alimentarlos, incluso porque va a ir todo alimentado con una Pedal Power 3 Plus de Voodoo Lab, así que con eso garantizás el piso de ruido más bajo del mercado y alimentación perfecta, incluso que te sobre salidas para otros pedales y listo. Todos los pedales que van... Ah, bueno, esto obviamente que tenés acá son los brackets para montar la pedalera, montar la fuente, perdón, del lado abajo del Pedal Board. Ahí podés ver todos los pedales que vamos a estar usando y ¿por qué están así? Básicamente, para no olvidarme en la forma que van en la Pedal Board, ¿sí? La cadena de audio es, para que te des una idea, afinador, afinador vamos al Wawa, del Wawa al TS9 y después nos venimos al Phaser. Eso va al frente del amplificador luego del Send, del Loop de Efectos del Amplificador, venimos al Decimator, de ahí vamos al Chorus, del Chorus venimos al Pitch Factor, del Pitch Factor nos vamos al Delay, este pedal es para controlar el Tap Tempo del Delay, luego venimos al Strymon y finalmente al Reverb de Vos. Y vos te preguntarás ¿por qué la ubicación así rara? ¿Por qué no sigo la cadena normal de audio arriba de la pedalera? Bueno, porque no vamos a estar usando Pachera en esta Pedal Board, entonces es importante que el cliente tenga cómoda las entradas y salidas. Recordá por lo que te dije, salida, último pedal al frente del amplificador este, entonces tenemos la salida fácil, salida al Return del Loop de Efectos del Amplificador, el Boss, así que tenemos la salida fácil, entradas al afinador con la guitarra súper fácil y del Send del Loop de Efectos al Decimator. No es lo más cómodo, va a haber un poco más de espacio si en la pedalera que lo que se ve ahí, simplemente está puesto a modo de referencia. No es lo más cómodo, pero va a quedar cómodo, especialmente si el cliente usa un cable, que acá entre con una ficha angular. Así que va a quedar todo perfecto y ahora vamos a ir trabajando sobre eso. Primer paso, ponerme a amurar con los brackets de Woodlab, la fuente, la Pedal Power 3 Plus, abajo de la Pedaltrain, así que hago eso y ahora te muestro cómo queda. Muy bien, en cuestión de menos de 5 minutos quedó todo perfectamente amurado con los brackets especiales de Woodlab, así que esa fuente queda abajo de la pedalera y no hay chance de que se mueva. Ahora vamos a seguir poniendo o vamos a pasar a poner los pedales arriba del pedalboard y comenzar a darles power. Bueno, y acá podés ver cómo ya todo va avanzando. Los pedales que van a tener las salidas, tanto al Loop de Efectos como al frente del Ampli, ya están colocados para tener las salidas fijas. Los mismos los pedales que tienen la entrada, que es el afinador y el Decimator que va al Sender Loop de Efectos. Vos decís, ¿pero cómo conecto por acá? Es bastante simple, el cable del Ampli pasa por acá abajo, sube por acá y se conecta acá. Si es una ficha angular, ideal. Y si es una ficha recta, entra perfecto. Es decir, esto queda mucho más cómodo que la opción que era antes de poner así el afinador, que por ahí te complicaba con la ficha recta. De esta forma parece menos estético, pero no. Favorece el hecho de que entre una ficha recta o si querés meterle una ficha angular, mucho mejor. Así que quedó espectacular. Ya tenemos alimentación en varios pedales y fíjate que ya hasta hay audio. Vamos a estar usando obviamente Evidence Audio y tenemos tanto el sistema SIS como los Square Plugs que vamos usando combinación según lo que más conviene. Muy bien, ahora sí ya están todos los pedales bien ubicados arriba de la pedalera. Está todo puesto, todo fijo, todo el cableado de audio hecho. Ahora me queda agarrar algunos cables para que queden prolijos con... ¿Cómo quedaron acá? Sí, agarrado con un ancla. Los tengo que agarrar de abajo y tengo que terminar el cableado de Power que me quedan dos o tres pedales. Así que me voy a poner con eso, así dejo esta pedalera lista. Y de paso, este espacio que te decía yo acá, que le permite ampliar al cliente. Tres pedales en esta posición, es decir, como está el afinador, en esa posición le entran tres pedales del tamaño del Phaser sin ningún problema. Muy bien, la pedalera está oficialmente terminada del lado de arriba. Ahí te la muestro de cerca, ya están todas las conexiones de audio y de Power. Todo hecho, todo perfecto, todos los pedales bien agarrados, nada que se mueva, todo un espectáculo. Lo que me queda ahora es atar los cables del lado de abajo para que quede todo prolijo y listo. Así que me encargo de eso y te muestro cómo quedó de abajo. Muy bien, y el trabajo está completamente terminado. Todos los cables, la verdad, una prolijidad inmaculada. Ahí tenés todos los cables bien agarrados, no hay cruces raros, toda la parte de alimentación, todo espectacular. Así que ahora nos queda un paso más y estamos listos con esta pedalera. Listo, pedalera terminada como se ve detrás de mí. Ahora lo único que queda es lo que seguramente querés escuchar, cómo suena. Así que dame unos segundos que voy, conecto todo y probamos el audio de esta espectacular pedalera que acabo de terminar. Muy bien, acá estoy con la pedalera, como ya te dije, prendida. Tengo el afinador. Cuando aparece ese simbolito de, obviamente, un parlante tachado, quiere decir que estoy silenciado, así que se puede afinar tranquilo. Lo bueno de poner el afinador en esta posición, que no lo había pensado, pero está buenísimo, es que se mueve para la izquierda, es que estás bajo en afinación, si se mueves a derecha, es que estás alto. Es súper cómodo para la gente que está acostumbrado a leer los estrobos de esa forma, de izquierda a derecha, en vez de arriba hacia abajo. Es súper cómodo, así que un golazo. Pego una breve, breve, muy breve afinada a la guitarra y ahí salimos. Vamos a probar si hay audio, por lo menos en el afinador tengo audio, pero por lo menos ahí podés ver lo que es la pedalera ya como que terminó, toda armada. La verdad, un espectáculo, golazo de media cancha, esta guitarra está afinada, sí, listo, maravilloso. Sacamos el afinador y debería haber audio. ¿Habrá audio? Silencioso está todo, impresionante. Inmaculado. Vamos a hacer la prueba, la prueba de fuego. Lo que más me interesa a mí de toda esta pedalera, obviamente me interesa que ande todo, pero ¿qué es lo más importante para mí? El piso de ruido. Vamos a hacer así, ponemos el afinador, pedalera para método de cuatro cables, es decir, algunos pedales adelante del amplificador, otros por el loop de efectos. Hay dos mil razones por las cuales en una pedalera así podría haber ruido, pero veamos cómo está armada con cables pro, fuente pro, todo impresionante. A ver, vamos a poner canal distorsionado. Tengo bastante distorsión, ahora vas a escuchar, está toda la pedalera apagada, largo el afinador y vas a escuchar el piso de ruido. Maravilloso, piso de ruido casi inexistente. Impresionante, mirá la distorsión que tengo. Maravilloso, casi ni piso de ruido. Y si quiero que no haya nada de ruido, activo el decimator y ya está. 100% silencioso. Impecable, lo voy a dejar prendido el decimator para que ya probamos el piso de ruido. Vuelvo al canal limpio, porque siempre pruebo todo en canal limpio y vamos a escuchar que esté todo andando bien. Lo que sigue después del afinador es el guagua. Un poco de guagua con el overdrive. Impecable. Veamos distorsión y empujamos con la distorsión y empujamos con el libanes. Obviamente tengo más ruido porque estoy empujando más, pero le podría dar más al decimator si lo quiero silenciar. Si dejo de empujar, vuelvo al nivel silencioso que estoy antes. Igual si estaría empujando para un solo, no habría problema, porque estoy tocando, no hago silencio. Así que no se escucha el ruido. Maravilloso, ¿qué es lo que sigue? Pasemos al canal limpio. Y lo que sigue en la cadena de audio al frente del amplio es el phaser, uno de mis phaser favoritos, el 90 de Van Halen. Impecable. Chorus, esto ya va por el loop de efectos, el decimator está por el loop de efectos también. Chorus. Impecable, agregamos un poco de delay. No sé cómo está seteado el delay, así que vamos a ver. Chorus, esto ya va por el loop de efectos. Impecable. Le podemos agregar un poco de reverb también. El reverb sin el delay. Muy bien, podemos usar el Blue Sky y tener un reverb más tipo shimmer. Lindo, le sumamos el delay. Lindo, le sumamos el delay. Y a todo esto, ¿sabes qué? Le puedo sumar un Crystals y estamos en el cielo directamente. Acá tenés el Crystal solo. Impecable, todo andando perfecto, lo único que me queda probar es delay solo. Y probar el Tap Tempo. Anda, 10 puntos. Espectacular, éxito. Total y absoluto pedalera increíble terminada. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos. Vale, gracias. Gracias.